Asegura Cente en Morelia que los supervisores encargados de realizar los reportes de docentes que no asisten a dar clases por estar en el Paro Nacional de Labores desde el pasado 15 de mayo, no los han pasado a la Secretaría de Educación en el Estado como parte de la solidaridad que han mostrado hacia el movimiento magisterial democrático. Los supervisores dicen que ellos son también trabajadores y que también son sindicalizados y que tienen ese mismo derecho. Entonces prácticamente para el gobierno federal y para la Secretaría de Educación les ha fallado todas las estrategias que han querido implementar. Salvador Sánchez, secretario de Organización de la región Morelia, insistió en que la Secretaría de Educación Estatal ha contratado personal ajeno a la dependencia para que realice los censos en las escuelas de la entidad y así contar con los reportes de profesores que han faltado como parte del Paro Nacional de Labores. Inclusive ahorita están en el contratismo de personas ajenas a la educación para llevar las actas circunstanciadas y levantarlas en las escuelas que no están laborando y tomar fotografías. En tanto, este martes los profesores pertenecientes a la Sección 18 en Michoacán tomaron al menos 77 de los 113 ayuntamientos como parte de sus actividades programadas para esta semana dentro de su movimiento nacional en contra de la reforma educativa. Y los despidos que se desprenden de los resultados de la evaluación docente a nivel nacional. Precisamente se está trayendo un documento, un documento a los ayuntamientos para que ellos pudieran estar haciendo el enlace a nivel federal con gobernación porque tenemos todavía la negativa del secretario de Gobernación de poder recibirnos en una mesa cordial de diálogo que estamos solicitando, precisamente la coordinadora. Los docentes del ala democrática estuvieron acompañados en Morelia por integrantes de otros sindicatos adheridos al igual que la CENTE al Frente Cívico Social, mientras un grupo de profesores se encuentra en la Ciudad de México apoyando las acciones que se realizan a nivel nacional por parte de la coordinadora.